En el programa Quiero Vivir Sano Municipal, como ustedes saben, este es un programa que arrancamos en la presente administración municipal el mes de marzo del año pasado, ya estamos cerquita de cumplir el año de intervención con este programa, es un programa que en su momento se diseñó en base a una necesidad ligada lógicamente a un problema de salud pública evidenciado en el municipio de Hermosillo, no exclusivo ni propio del municipio de Hermosillo porque sabemos que el tema del sobrepeso y la obesidad, pues bueno, es una de las pandemias silenciosas que tenemos ahorita y por las cuales prácticamente la mayoría de los países del mundo está teniendo alguna problemática, solamente para reforzar el tema de por qué es importante realizar acciones e intervenciones en este caso, pues tenemos que hablar que si nosotros revisamos las estadísticas y lo que son las prevalencias combinadas de sobrepeso y obesidad en los diferentes grupos de edad, pues son una de las afectaciones más importantes que estamos teniendo como enfermedad y en su momento como complicaciones que consecuencia de esto pueden haber, por poner un ejemplo, en el grupo de 6 a 11 años la prevalencia combinada llega hasta el 37%, que en el caso de Hermosillo específicamente para la población de Hermosillo representaría arriba de 25 mil niños con algún problema ya de sobrepeso y obesidad combinado, si nos vamos al siguiente grupo que es de 12 a 19 años, estamos hablando de una prevalencia un poquito menos, pero casi nada, 35.3% de prevalencia de sobrepeso y obesidad y eso nos representa otros 54 mil 200 niños en ese grupo de edad, o ahí casi casi borreando, de 12 a 19 que también tienen este problema. Y cuando nos vamos ya a la población adulta, que estamos hablando del grupo de 20 a 59 años, ahí vemos el mayor impacto en el problema porque ya estamos hablando del 73.7% de prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en este grupo de edad, que para la población de Hermosillo representaría alrededor de 339 mil personas con algún problema.